A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Nosotros, nosotros regreso aquí a nuestro programa el toque del mediodía Hoy lunes 29 de noviembre, ya prácticamente despidiendo este mes Para darle paso al último mes del año, diciembre Diciembre que todos debemos de esperarlo con alegría, amor, paz, unión familiar Y pedirle salud a todo poderoso, así que gracias a todos los que están conectados a través de Telenol Canal 10 Canal 310 en alta definición a nivel nacional Así como también bien nuestro canal hermano, Canal América en el 1014 de Óptimos Cables Nuestra plataforma en YouTube, el toque del mediodía TV Suscríbete, activa la campanita de notificaciones Y compártela con todos los grupos de WhatsApp y toda esa gente y todas esas cosas Así que compártela, están mandando memes de las águilas del ISEI, gran vaina Vaina para el ISEI, sí, así que dejen su vaina Bueno señores, miren en este momento vamos a pasar con Luis Reynoso Vamos a ver que tiene Luis y luego vamos a recibir llamaditas Señor director, si me ayuda por ahí, titúleme el teléfono del estudio 809-725-0505 Adelante Luis Reynoso y Carpio ¿Y qué? ¿Y de dónde viene? Le acabo de señalar señor director las dos imágenes que quiero utilizar Y hablar de una noticia en verdad lamentable, la que traigo en el día de hoy ¿Cómo así lamentable? Sí, muy lamentable porque la policía nacional hace ocupación de 24 mil pesos sustraídos Por menores de edad en una tienda china de Villa Isabela Pero no solamente esto, sino de que también los menores que tienen 13 años de edad Y de nacionalidad haitiana Se quedaron escondidos en dicha tienda Momentos después de que los propietarios cerraran las puertas al culminar la jornada laboral A los adolescentes quienes serán puestos a disposición de la fiscalía de niños, niñas y adolescentes En las próximas horas Que fueron ocupados estos 24 mil 800 pesos que están en desglose Una pistola plástica y un vape electrónico Tenemos la otra imagen señor director, donde también hay dinero, véalo ahí Una pistola plástica y este vape electrónico La policía informó además de que la señora Marta Confesora Brito De 55 años, residente en ese municipio Entregó de manera voluntaria la suma de 4 mil pesos Los cuales había recibido su nieto menor de edad en manos de los detenidos Qué difícil anda mi país Mira, tú sabes Luis, que esto es un modo operandi Que se ve en muchas películas, pero también muchas personas Principalmente en Centroamérica Hay muchas gangas de menores Que utilizan este modo operandi De introducirse a las casas, utilizan niños Porque los niños pueden entrar por cualquier hoyito, fácil También se pueden ocultar Por ejemplo, tú tienes un niño viendo ahí Tú no le puedes poner mucho asunto Y se pueden ocultar fácil en cualquier equinita, cualquier rincón Y esto es un modo que no hemos visto en otras ocasiones Que se quedan dentro de las oficinas De las casas, de los locales comerciales Entonces en la noche Le abren al adulto para que pueda penetrar Es un modo operandi, pero en este caso Preocupa mucho saber que son nacionales haitianos Ya entonces las cosas, imagínate, ya los niños Que están captando este tipo de forma de delinquir Es muy peligroso Y en este momento tan delicado más Sí, Roberto, pero a lo que se ve Con lo que pude leer y todo el público pudo escuchar Ellos al parecer hicieron forma de un chantaje Con el nieto de la señora Que es dueño del lugar donde ellos se estaban ocultando Porque le dieron la cantidad de una suma de 4 mil pesos Y la señora dice que ella lo devolvió a la policía Porque su nieto se lo entregó Puede ser que este también Puede ser, pero no sale Y tomó su cogió, no, no va a salir No sale, solamente salen pues Los dos menores de 13 años De nacionalidad haitiana Hay que ver más profundo Con las investigaciones Y qué va a hacer Pues las autoridades con respecto a esto Que lo más importante es preguntarle Que es donde ellos consiguieron Al menos la cantidad de dinero Porque la pistola de plástico No revela ningún peligro Pero hace que empiezan, eh Ojalá que corrijan a estos jovencitos haitianos Y qué decir Tú mencionabas a su papá y su mamá Lamentablemente los haitianos Vienen de parejas uniparental Y funcionales Problemas Roberto, hay algo Que ya mencionando a la policía nacional Hubo Hubo Un tanto de burla Cuidado Hubo un tanto de burla el fin de semana Cuidado con la policía, eh No, no, no Pero yo no estoy diciendo Nada de expectivo Si no hablas de la noticia del viernes Que recibimos inclusive llamadas Que estábamos aclarando aquí Pero lamentablemente No, no Fue Cuidado Fue mal titulado Claro No pudo leer bien Bueno, señores Vamos a recibir llamadas 809-725-0505 Tan regala madre soltera, Roberto Tan regala madre soltera Y esperaban menos Sí, pero tranquilo 809-725-0505 Antes de recibir esa llamada Miren Tengo un video, señor director Que le envié De una persona muy querida y conocida En San Francisco de Macorís Político Ex senador De la República Dominicana Por la provincia de Duarte Me refiero a Hernani Salazar Y su esposa Eglis Margarita Smurdod Ambos fueron reconocidos Como hijo meritorio Por la alcaldía de San Francisco de Macorís Eso se llevó a cabo En el día de ayer Agradecer a los organizadores De este evento Que nos invitaron Vamos a escuchar Las palabras del ingeniero Hernani Salazar Quien fue En ese momento No era ministro Sino director De la OISOE Funcionario del gobierno El gobierno de Hipólito Mejía Y también Su esposa Doña Eglis Margarita Fue jueza De la Suprema Y una mujer También muy connotada De esta sociedad De San Francisco de Macorís Vamos a escuchar Señor director Que asume con plenitud En esta ocasión Con doble alegría Por el reconocimiento Con ruido Y al mismo tiempo Por la distinción Que recibe Mi compañera de vida Ambos Ella y yo Seremos la misma Varela que ha llegado Hasta aquí Frente a todos Los desafíos Que nos presenten Por venir Amamos Nuestro pueblo Y siempre Estaremos dispuestos A servirle Con todo plazo Muchas gracias Bueno Sigo hablado Para el ingeniero Hernani Salazar Repasar La palabra Lo único que me Motiva decirles Es que Hay una frase Que dice Que nadie es profeta En su tierra Y yo no pretendo Ser profeta Ni nada Que se le parezca Pero lo que Este reconocimiento Tanto a Hernani Como a mí Me demuestra Es Que En la En mi caso Mi dilatada Caprera Por la Función pública En este caso Con la Administración De Justicia Y Hernani También Que le tocó También En función pública El pueblo Nos demuestra Con este De conocimiento Que se ha sentido Satisfecho Con la labor De los Que es lo que Uno pretende Cuando uno Ingresa A la función Pública Y si en Alguna oportunidad Se me ha Reconocido O se nos ha Reconocido Y eso Nos ha honrado Muchísimo En esta Oportunidad Bueno Ahí escuchamos Ahí vemos Las fotos Donde Recibieron Este Pelgamino Que lo Reconoce Como hijo Meritorio De aquí De San Francisco De Macorís Tanto el ingeniero Hernani Salazar Como su esposa Margarita Es Estuvo presente Estuvieron presente Las autoridades Encabezada por el senador Franklin Romero El alcalde Ciclo De la Rosa El presidente De la sala Capitular Así como también Los demás Regidores Jueces Jueces También Estuvieron allí Presente Y toda la familia De ambos También gran parte De la sociedad Que fue a apoyar Esta actividad Miren Vamos a abrir las líneas 809-725-0505 Miren señor director Le mandé una foto Y esta foto Yo creo que usted la suba La foto de la discordia ¿Por qué digo la foto De la discordia? Yo hice un comentario El fin de semana En el gobierno De los sábados De la Z101 Sobre esta foto Que ustedes van a ver En pantalla Tenemos una llamadita Antes de Vamos a recibir esta llamadita En el 809-725-0505 Buenas tardes ¿A quién tenemos en la línea? Está en la línea Fernando Guzmán Adelante Fernando Guzmán Fíjate Yo quiero hacer Una denuncia Grave En el hospital San Vicente de Pau Los sartianos Están buscando Personas Con problemas mentales Personas Que usan drogas Para que Les 5 mil pesos Para que Les dengaran Sus hijos Atención A las autoridades Esto es grave Pero muy grave Esto es grave Para que Después nos digan Que no se lo están diciendo Pero mira Para que Vayan y tomen Cuenta El asunto Y vayan Al hospital Y chequen Si lo han hecho Si o no Para que Después Nos digan Que no se lo dijeron Bueno Interesantísima llamada Gracias por su denuncia Atención Las autoridades De San Francisco De Macorís El director Del hospital San Vicente de Pau También A lo que tiene que ver Con migración A la misma gobernadora Por el área De interior policía Investigar Esta situación Porque es Muy delicado Y mira Una estrategia Muy buena Tu agarras Una persona Enajenado mental Le da Un par de pesos Para que Declaren tu hijo Automáticamente Ese hijo Que no le corresponde Quizás La nacionalidad Dominicana Porque había que ver Si el niño Nació aquí O simplemente Lo trajeron de Haití Nació en Haití Lo traje aquí Y le hacen una declaración Tardía Y ya es dominicano Así que Atención Las autoridades Es bueno que lo investiguen Es bueno que lo investiguen Este asunto 809-725-0505 Nuestra línea De comunicación Miren Le decía antes De esta foto Señor director Póngamela en pantalla La foto La discordia Esa foto Me hizo a mí Hacer un comentario El cual retengo Me puse en contacto Con Joel Martínez Presidente de Felavel Y tratamos de comunicarnos Con la directora Provincial De educación La señora Guadalupe Del distrito 07 Y no pudimos ¿Por qué Trajo Y ha traído El comentario Que hicimos Mucha controversia Fíjense Recientemente Aquí mismo Presentamos La denuncia Y las imágenes Del proceso Huelgario Que hicieron Los estudiantes Específicamente Del liceo Del liceo Del siria Pepín Encabezado Por Joel Martínez Y Felavel Tiraron desperdicio En las calles Queparon goma La policía Fue Etcétera Etcétera Y todo Porque según Las declaraciones Del mismo Joel Martínez Ellos no querían Aceptar La policía Escolar Dentro Del plantel Del liceo Secundario Del siria Pepín ¿Por qué? Porque ellos dicen Que esos policías No tienen La preparación La educación Y el manejo Para estar dentro Del plantel Con los estudiantes Nosotros lo vimos bien Y apoyamos Incluso lo denunciamos Por aquí ¿Qué pasa? Que luego vino Una reunión Con la directora Distrital Del distrito escolar 0705 Se me fue el nombre De ella Bernice Bernice Gracias a Videlqui Y se reunieron Y llegaron A un acuerdo A un acuerdo Que el mismo Joel Me dijo Que fue Que no iban A aceptar Policía escolar Dentro del plantel El siria Pepín Y el otro liceo Que pertenece Al distrito escolar 0705 Y ese fue el acuerdo Bien Aquí lo mencionamos Y le dimos Cobertura y seguimiento Excelente Se llega a un acuerdo Y los estudiantes Volvieron a sus clases Y dejaron de hacer La huelga Conato de huelga Yo diría Pero que pasa Y por esto Traigo la foto El ministro De educación Roberto Fulcal Estuvo el fin de semana En San Francisco De Macorís El viernes El sábado Vino supuestamente A una actividad A la Universidad Católica Nordestana Pero Agarró Una reunión En un restaurante Muy conocido De aquí Y supuestamente Según las palabras De Joel Martínez A él lo llamaron Improvisado Ah Joel Estamos aquí En el restaurante A fulano Ve para que lo salude Pero miren ustedes Pónganme aquí Señor director Que yo no tengo la vista Digo No voy a ponerme los lentes De óptica máxima visión Sí Porque entonces Tú es Está aquí Ok Miren Ahí estaban En esta reunión Improvisada Ahí vemos La directora De educación Del distrito 07 Vemos Al ministro Ahí está Joel Y algunos estudiantes De Felavel Y está nuestro colega Alex Díaz Entonces ¿Por qué Llamó A su piscacia Esta foto? Que debieron De llamar A los medios de educación A ver si iban A hacer Otro acuerdo Ah porque ¿Qué es eso? Dicó una reunión De camaradería A un restaurante ¿Eh? Dicó improvisado Entonces Muchos colegas Comunicadores Periodistas Se sintieron aludidos Porque nosotros Siempre hemos apoyado A los movimientos populares Siempre y cuando En el caso mío Muy mío Personal Siempre y cuando No insiste A tirar piedra A quemar goma A tiradera de piedra A a Aterrizar el comercio Tú ves Yo no estoy de acuerdo Con eso Yo estoy de acuerdo Con que se proteste De forma Pacífica Si Pero entonces Cuando hacen su reunión Nadie sabe De que se trató Allí Tú sabes De que se trató Allí ¿Eh? Te informaron Tú sabes Luis que se habló Allí Y tú Videlqui Entonces nadie sabe De que se habló Ahora lo que Quiera decir Yo es Martínez Lo que quiera decir El ministro No Allí Debió De haber Estado presente La prensa A mí Que no me van a Coger Cuento La gente De la ADP Debió De estar presente Allí ¿Dónde está Fría? Yo no lo veo Fría allí ¿Eh? Entonces Por eso Esa foto Que yo dije En mi comentario Se filtró ¿Y por qué Digo que se filtró? Porque supuestamente La subieron A la página De Ferraver Pero la subieron Después Después De la actividad Así no Le hago un llamado A esos jóvenes Que encabeza Yo Martínez Que ustedes cuentan Con nosotros En el caso mío Personal Cuentan conmigo Porque sé que sus luchas En el 99 99 por 9 En el 99 por ciento En el 99.9 por ciento Son En pro Del beneficio De la mayoría De los estudiantes Y cuentan con nuestro apoyo Ahora bien No nos cojan a nosotros De vaina De Verdad De Chupar No Ustedes vieron Joel Mi amigo Ustedes vieron De agarrar Juan Y llamar A dos o tres A lo que tú siempre llamas A los mismos camarógrafos Porque no llegas Porque ya es diferente No es que me llame a mí Porque yo no soy reportero Ni ando cubriendo noticias Ni ando en la calle Me trabajo de aquí Ahora Tú llamas a esos dos o tres Y eso se multiplica Y ahí Todo el mundo sabemos De qué ustedes hablan Porque Tanto El movimiento Felabel Como el ministerio De educación Pertenecen Al pueblo Y para el pueblo Y el pueblo debe saber Qué se habló Y qué no se habló En esa reunión Clandestina Vamos a la pausa El toque del mediodía Aquí sí hay diversión ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias.